El taekwondo es un deporte nacional coreano. Nosotros empezamos la parte olímpica oficial en el año 2000. Más allá de ser un deporte, mantiene esa tradición de estar en armonía con la naturaleza. En la parte deportiva, está dentro de la familia de los deportes de combate. Nuestro estilo implica mayormente las patadas y muy pocos el uso de puños. Tenemos un sistema de competencia de tres rounds de dos minutos por un minuto de descanso. En caso de llegar a empate la pelea, se hace un minuto más. Y ahí el que impacta primero, el que logra el primer punto, es el ganador del combate. Nosotros tenemos un sistema de pechera y de cabezal electrónico. Se complementa con una empeinera electrónica. Las empeineras tienen alrededor de 12 sensores. Hay que pegar bastante fuerte las patadas en el tronco. Es por categoría. Nosotros tenemos categoría de pesos. Y a medida que va subiendo la categoría, la calibración de sensores es más alta. Cuando impacta la empeinera sobre la pechera o sobre el cabezal, se activa el sistema. Eso manda la señal a la computadora. La computadora activa el punto. Los puntos que tenemos nosotros es puño vale un punto, patada directa con la pierna vale dos, patada directa a la cara vale tres, patada con giro, se comprende giro todo lo que va por la espalda, vale tres puntos a la zona media y lo mismo a la cabeza, pero vale cuatro puntos. Puños se puede pegar entre cintura y hombros, patada del chaleco para la cabeza, se puede pegar con el pie o se puede pegar con el puño. No se puede pegar con el codo, no se puede pegar con la rodilla, no se puede pegar con nada que no sea la parte del talón hacia abajo o la parte directa frontal del puño. La que nosotros le llamamos DOBOC consiste en un pantalón blanco, cómodo, una chaqueta, no tiene cierre ni es entera, también de color blanco y aquellos que no han llegado a cinturón negro tienen un cuello blanco y aquellos que llegaron a cinturón negro tienen un cuello negro. Entre cuando está el color rojo y el color azul, eso lo tiene el protector de tronco y el cabezal. El DOBOC siempre se mantiene blanco. Las sanciones se llaman HAMPCHON, que es el descuento de un punto, pero que en sí se suma un punto al rival, lo que yo sufro es una penalización. Si llego a 10 penalizaciones puedo perder por descuento de punto, no es muy usual, pero suele pasar. Pero si yo salgo del RIN, el RIN es el octágono, si yo salgo del RIN con los dos pies recibo una sanción, o sea, un punto para el otro. Si yo apoyo cualquier parte del cuerpo que no sea la planta de los pies, es como haberse caído, recibo la sanción y un punto para el otro. Si agarro, pasa lo mismo. Esas son las más fáciles o las más que se puede ver. Después hay otras que son un poquito más técnicas, pero que no son tan comunes como estas. En los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 va a ser el mismo sistema de competencia que se usa en todo el mundo. Es tres rounds de dos minutos por uno de descanso, igual que pelean los adultos, ya sean mundiales o olimpiadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!